Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo con la luz de la luz Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Yo de ti no puedo olvidarme Yo de ti no puedo olvidarme Y hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti Yo voy a tener tu cuerpo como la luz de la luna Hago lo que siento, tú eres cariño sin ti